Corte informativo Notimex El sistema educativo tiene capacidad para los mexicanos que han regresado y eventualmente sean repatriados, principalmente de Estados Unidos, afirmó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública. El presidente Enrique Peña Nieto externó su pesar por el fallecimiento del director, fundador del Infonavit y exsecretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog Flores, mediante su cuenta de Twitter. A 48 años de la operación intercepción que inició el presidente Richard Nixon para combatir el narcotráfico, las declaraciones del presidente actual, Donald Trump, podrían poner en riesgo nuevamente la relación fronteriza entre México y Estados Unidos. El Banco de México realizará este lunes 6 de marzo la primera subasta de hasta mil millones de dólares como parte de un programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional, anunciado el pasado 21 de febrero. En su segunda edición, el Gran Premio de México dejó una derrama económica de 12.080 millones de pesos, dijo el presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, Alejandro Soberanes. La cinta Logan debutó en la cartelera mexicana este fin de semana y se convirtió en la más taquillera, al generar 110.14 millones de pesos y lograr la asistencia de 1.97 millones de personas. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, con ocasión de los 90 años del natalicio de Gabriel García Márquez, regala desde este 6 de marzo a todos sus seguidores el libro digital y pensar que todo estaba en nuestra imaginación, dos décadas de la FNPI.